El paro continúa, si no hay solución, el paro continúa. El día de hoy es un paro que están efectuando todo el transporte informal. Y bueno, la medida de fuerza que han tomado es el bloqueo en las salidas y entradas de la ciudad de Cusco. Acá me encuentro brindando las garantías del caso. Están en forma pacífica, tranquila. Y lo que estamos es combinando a que se mantengan en esta pasividad. Y ya hemos coordinado con los ocho dirigentes principales. Y ahorita vamos a dirigir a la ciudad de Cusco, al gobierno regional. Los ocho dirigentes van a tener una reunión con el presidente del gobierno regional. Estos transportistas de la M2 están reunidos acá porque estamos exigiendo la reglamentación de la ordenanza regional, que es la 076. Tenemos una autorización correspondiente, dada la situación que estamos luchando nosotros hace 14, 15 años. Estamos en este mismo problema y queremos este paro que sea contundente para que podamos tener acceso a una tarjeta de circulación. Estamos en una movilización contundente, igual que esta, o dos movilizaciones, en el gobierno regional. Y no hemos llegado a ningún acuerdo. Solamente con esta palabrita de mesernos que ya se va a revalentar, pero nunca hemos llegado a ningún acuerdo. Nosotros tuvimos dos oportunidades, dos movilizaciones en Cusco, en el gobierno regional, dentro de la ciudad de Cusco. Tuvimos una mesa de diálogo juntamente con el presidente regional, Edwin Icona, y los funcionarios del Ministerio de Transportes. Lo mismo que podemos decir, todo es mesida, todo es mesida. Nosotros, a raíz de estas mesidas, es que tomamos esta fuerza. Simplemente ellos se abocan al decreto supremo 017, ley general de transportes. Pero, a pesar de que existe esa ley general de transportes, la 017, existe en una de sus cláusulas, en uno de los artículos, donde dice claramente, 20.3, los gobiernos regionales, en base a las necesidades de su región, podrán autorizar la ordenanza de transporte público en carros de menor tonelaje, que son M2. Estas son ordenanzas regionales que se han dado en diferentes departamentos del Perú. En el caso tenemos la ordenanza regional en Arequipa, en La Libertad, en Junín, Apurí, Majabancay. Lo que nosotros venimos exigiendo al gobierno regional es que reglamente, ya existe una ordenanza regional 075-2010. Esta ordenanza, no hay voluntad de parte del gobierno regional para reglamentar esta ordenanza regional.